El tablero con Fray Nelson Se dice que los profetas son aquellos que pueden ver o adivinar o acertar con respecto al futuro y por lo visto hay muchos que se consideran profetas en nuestro tiempo porque creen que saben cómo va a ser la iglesia en unos años o en unas décadas o en unos siglos es decir, ellos creen que conocen la línea de avance y de progreso de la iglesia para ellos la iglesia tiene que acercarse al modelo de pensamiento de la ciencia al modelo de praxis del socialismo y al modelo terapéutico del psicoanálisis a esto llamamos la progresía o el progresismo ¿Qué es? ¿Dónde existe? ¿Qué peligros tiene? ¿Por qué nos interesa? Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina Primado de Pedro Mis amigos, estamos avanzando en nuestra serie de Apologética es como un aperitivo para que te animes a conocer mejor cómo defender tu fe y una cosa que hemos aprendido es que la fe es como la salud se puede perder de muy distintas formas así como el exceso de comida hace daño la desnutrición hace daño así como el exceso de calor puede matar a una persona el exceso de frío también lo puede hacer entonces la fe, lo mismo que la salud requiere de ese sabio equilibrio bajo la guía del Espíritu Santo el cual nunca abandona la iglesia yo quiero contar una historia que empieza con el rostro que tiene actualmente en el siglo XIX el siglo XIX fue un siglo muy turbulento fue un siglo complejo si miramos por ejemplo Italia Italia se estaba consolidando como nación pero antes de Italia con Garibaldi pues nos encontramos en todos estos países de nuestra América Latina procesos de independencia y procesos de agresividad contra el imperio español utilizo la palabra agresividad porque es importante destacar que no fue únicamente una independencia política sino que en la mente de los líderes de aquella independencia se trataba también de un rompimiento cultural intelectual e incluso religioso muchos de los líderes de la independencia en nuestros países eran personas que estaban muy profundamente impregnadas de los ideales de la masonería y no querían ciertamente el florecimiento de la iglesia ni de las obras de la iglesia el siglo XIX es el siglo que por ejemplo en nuestro país Colombia encontramos a un Tomás Cipriano de Mosquera con su decreto de manumisión de los bienes de manos muertas en la práctica eso significó el destierro de comunidades religiosas y el desposeimiento de la iglesia de muchísimos de sus bienes y de sus terrenos en la parte científica y en la parte intelectual la guerra no era menor el siglo XIX es el siglo de Ludwig Feuerbach uno de los pensadores que podemos considerar fundamentales dentro de la escalada del ateísmo es el siglo también de Carlos Marx efectivamente el del marxismo es el siglo en el que encontramos a otro pensador en Francia Augusto Comte el cual exalta los resultados de la ciencia a costa de despreciar lo que tenga que ver con religión y lo que tenga que ver con filosofía en ese siglo tan complejo hay que añadir todavía otro elemento más es el siglo de la revolución industrial o de la expansión de la revolución industrial que ya venía dándose de alguna manera en Inglaterra con el descubrimiento con el descubrimiento de la máquina de vapor o con la invención de la máquina de vapor esto quiere decir que el siglo XIX es el siglo en el que las condiciones para millones de personas se vuelven absolutamente insufribles esa especie de esclavitud a la que son sometidos muchos en las grandes ciudades de Inglaterra especialmente en Manchester por ejemplo lugares donde se presenta una verdadera explotación no solamente de hombres sino de familias enteras es la época en que hay niños que tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento de la familia 12, 13, 14 horas diarias tristemente se ha dicho entre paréntesis esta vergüenza del trabajo infantil no ha desaparecido todavía en el mundo en medio de esa situación tan turbulenta la iglesia tiene que enfrentar un elenco amplísimo de desafíos y por eso también tiene que pronunciarse desde el punto de vista intelectual y cultural hay un papa al que hay que destacar él se llama Pío el papa Pío Nono el papa Pío Nono o Pío IX hacia la mitad del siglo XIX promulga un documento indicando una cantidad de ideas filosóficas ideas entonces en boga que son contrarias a nuestra fe católica ese documento se llama el sílabus la palabra sílabus no es tan importante pero esta realidad sí sílabus aquí significa como una colección de tesis o de ideas entonces el papa Pío Nono saca el sílabus y el sílabus de Pío Nono viene a ser como una especie de acta formal de rompimiento entre el pensamiento católico y las principales corrientes de pensamiento que se imponían en la Europa del siglo XIX obviamente el sílabus va a condenar la masonería va a condenar el positivismo de Comte por lo menos sus raíces va a condenar el ateísmo va a condenar una cantidad de plagas intelectuales que se regaban de un modo acelerado en la mente de muchísimos pero esta actitud esta actitud de Pío Nono aunque seguramente era necesaria en su momento pues también vino a crear una sensación de distancia una sensación de abismo entre la iglesia y lo que podríamos llamar el mundo pero a ver que queremos decir con mundo aquí queremos decir la cultura europea occidental marcada por las tendencias de la ilustración marcada por la enseñanza de un Feuerbach de un Marx y más tarde vendrán otros como por ejemplo Nietzsche entonces ese rompimiento tiene consecuencias si bien el sílabus de Pío Nono y otros documentos hay otro documento muy importante de otro papa Pío X Pío X pues es de comienzos del siglo XX Pío X saca una encíclica que se llama Pachendi estos documentos podemos decir que eran necesarios ciertamente en la época eran documentos que querían traer claridad a la mente de los católicos pero eran documentos que también significaban ese rompimiento entre la iglesia y el mundo científico entre la iglesia y la investigación histórica entre la iglesia y el mundo obrero entonces también muchos católicos se preguntaron y especialmente muchos sacerdotes sobre todo sacerdotes de cierto bagaje intelectual se preguntaron si esa distancia tenía que quedar así como una especie de ruptura permanente o si se podían buscar puentes para que la iglesia se reencontrara con el mundo el problema está en que esos puentes hay que saber tenderlos porque los puentes entre la iglesia y un mundo ateo agresivo comunista anticlerical esos puentes no pueden significar simplemente que la iglesia vende barata su doctrina o vende barata su tradición para ver si así si se la compran tú conoces el caso de esos almacenes en los que cuando hay un producto que no se está vendiendo de ninguna manera entonces inventan una venta de rebajas y entonces empiezan a dar a bajísimo precio eso que nadie quiere comprar para ver si así pueden deshacerse de ese inventario y desocupar sus bodegas pues lo mismo sucede o querían algunos que sucediera con la iglesia es decir que la iglesia quitara los obstáculos para que estas personas pudieran seguir creyendo entonces por ejemplo si algunos no creen en milagros pues entonces prediquemos el evangelio sin milagros para ver si así la gente puede aceptarlo si el problema es la clase obrera y si la gente de izquierda y la gente de los sindicatos y la gente socialista siente distante a la iglesia pues presentemos a una iglesia obrera años después en la primera mitad del siglo XX hubo todo un movimiento el movimiento de los curas obreros que fue fuerte especialmente en Francia entonces fíjate que hay una manera de tender puentes entre la iglesia y el mundo que es una manera irresponsable porque básicamente lo que se trata es de que la iglesia renuncie a lo que le es propio y que acoja todo lo que el mundo diga y que la iglesia se mundanice que la iglesia se secularice que la iglesia renuncie a todo elemento que sea propiamente sobrenatural trascendente jerárquico que todo ese lenguaje que puede sonar feo en algunos oídos se quite esa tendencia la tendencia de reparar o de construir puentes entre la iglesia y el mundo pero construirlos de manera que la iglesia termina renunciando a su propia fe y por lo tanto traicionando lo que es y por lo tanto siendo infiel al evangelio esa tendencia es exactamente lo que se llama progresía o se llama progresismo y hay tres maneras principales de caer en el progresismo la vez pasada hablábamos del tradicionalismo que es como quedarse en el pasado en cambio los progresistas creen que ellos son la iglesia del futuro y lo creen especialmente de tres modos distintos que yo creo que vale la pena enumerar para que sepamos de que estamos hablando obviamente una tendencia progresista la primera que nos llama la atención la primera que es importante es la tendencia que trata de reparar la brecha con la ciencia entonces ese va a ser el primer modo y a esa tendencia se le llama cientificismo o sea que el progresismo vamos a poner aquí PR para acordarnos se divide en tres uno es el cientificismo y ahí están todos los que niegan los milagros y ahí están todos los que niegan la resurrección corporal de Cristo y ahí están todos los que niegan la virginidad de María y ahí están todos los que niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía y ahí están todos los que niegan tantas cosas que son propias de la iglesia pero las niegan a nombre de la ciencia como diciendo esta es una presentación moderna una presentación de la fe para el hombre moderno hay otra tendencia progresista que es muy propia de la teología de la liberación o de la mayor parte de las tendencias en la teología de la liberación es decir vamos a construir la iglesia como si no estuviera hecha y como si no fuera obra de Dios vamos a construir la iglesia y la vamos a construir desde una base de los pobres los pobres concientizados los pobres sujetos de su propia historia y esa expresión sujeto de su propia historia no tiene nada que ver con la Biblia ese tipo de autonomía no tiene nada que ver con la Biblia entonces este es un modo de progresía la teología de la liberación y trata de presentar una iglesia que va a ser supuestamente mucho más amable mucho más cercana de estos dos temas hemos hablado en otras oportunidades y hay una tercera forma de progresismo que es el progresismo terapéutico progresismo terapéutico va en la línea de Sigmund Freud ateo enemigo del cristianismo Sigmund Freud tuvo un discípulo que se llamó Carl Jung Carl Jung y vamos a comentar en unos minutos los peligros de esta manera supuestamente terapéutica de ver la Biblia y hay un autor ahí que nos va a preocupar lo digo con mucha caridad ese autor se llama Anselm Green y el progresismo terapéutico tiene hoy su principal representante en Anselm Green y en Carl que es heredero intelectual de Carl Jung son como las tres versiones de progresismo que es importante tener en cuenta para permanecer fieles dentro de nuestra iglesia católica queridos cristovidentes ustedes son coprotagonistas de este programa Al Tablero enviando sus mensajes a esta dirección la que está en rojo ustedes pueden darnos sus preguntas sugerencias críticas también las voces de ánimo también las necesitamos al tablero arroba cristovision punto org muchos de los temas que tratamos son sugerencias de ustedes son preguntas que nos han enviado son propuestas que nos han hecho y si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón puedes enviar un mensaje a esta otra dirección la que está en azul amigos arroba fraynelson punto com recuerda tienes el derecho de ser coprotagonista de Al Tablero con fraynelson medina querido fraynelson yo le sigo por alimento para el alma con la frecuencia que puedo y ahora en esta serie tan hermosa de Al Tablero sobre la Biblia usted es un hombre de Dios bendecido con todos los dones del Espíritu Santo para la gloria de Dios y el bien de todos los hermanos que tenemos la dicha de escucharle cuanta sabiduría siempre ruego a nuestro amado Jesús por usted gracias por todo lo que nos transmite del amor de los amores y como siempre con esa gran oratoria suya y al Padre Director de Cristovisión felicidades amén el Evangelio nos habla muchas veces y de muchas maneras de como Cristo viene a sanar al ser humano y a sanarlo de una manera integral eso quiere decir nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu incluso más allá del individuo Cristo viene a sanar las relaciones de pareja viene a rescatar la dignidad de la mujer viene a mostrar el valor de toda vida humana por ejemplo el valor de los niños Cristo viene a sanar las relaciones en la sociedad se puede decir que Cristo verdaderamente es el médico divino con una palabra un poco más moderna se podría hablar de Cristo como el gran terapeuta pero hay un elemento muy importante en la terapia de Cristo quizás la podríamos llamar cristoterapia si nosotros miramos el Evangelio encontramos que toda la propuesta terapéutica de Cristo pasa por una palabra que es la palabra conversión esa palabra no la podemos dejar perder la palabra conversión está indicando algo muy específico está indicando que reconocemos que nos hemos alejado del plan de Dios la conversión trae el arrepentimiento y el arrepentimiento trae la fe en aquel que se nos ha manifestado en Jesucristo dándonos su misericordia dándonos su gracia dándonos su amor el esquema propio de la escritura yo creo que en eso no puede haber duda es ese reconocimiento del pecado dolor por el pecado arrepentimiento conversión apertura en la fe para recibir la gracia y la misericordia que Dios que Dios Padre nos ofrece en la persona de su divino hijo nuestro Señor Jesucristo esa es la terapia la cristoterapia incluye la palabra conversión pero hay una serie de autores que han querido presentar el mensaje de la Biblia como una especie de terapia pero quitando estos elementos los elementos del arrepentimiento los elementos de los sacramentos porque finalmente fíjate que los sacramentos que son los sacramentos son señales y a la vez instrumentos eficaces para que ese don ese regalo de amor que Dios nos ha dado en Cristo llegue a nosotros entonces por ejemplo que es el bautismo es la aplicación a una vida humana de los bienes de la pasión del Señor que es la confesión la confesión es como la renovación de ese bautismo es ese sumergirse en la sangre del sacrificio de Jesucristo para que se cumpla en nosotros lo que dice el apocalipsis es decir que nuestras vestiduras son blanqueadas que somos renovados en la sangre de Cristo y así sucesivamente los demás sacramentos todos los podemos relacionar y los debemos relacionar con el misterio redentor de Cristo pero entonces hay autores que no hablan de la sangre de Cristo hay autores que no hablan casi nada casi nunca y cada vez menos de la sangre de Cristo de la cruz de Cristo del sacrificio de Cristo del arrepentimiento porque se cree que todo arrepentimiento va a llevar como a un complejo de culpa y la noción misma de pecado o se omite completamente o lo que incluso es más grave se presenta como equivalente a el error la ignorancia la equivocación esto es grave esto es grave y es una de las expresiones del progresismo dentro de la iglesia recuerda lo que decíamos en nuestra sección primera la progresía o el progresismo tiene tres principales vertientes una vertiente cientificista que es la que pretende negar todo lo sobrenatural y todos los milagros y todas las cosas que no quepan dentro de lo que la ciencia explica luego pues hay otra vertiente que es la que podemos llamar social o política y es la vertiente por ejemplo de estos grupos de redes cristianas en España hay una asociación que se llama asociación Juan 23 usurpan ese nombre porque eso no es representativo del pensamiento del beato Juan 23 esa es otra tendencia muy propia de la mayor parte de la teología de la liberación y luego hay otra tendencia que es esta terapéutica que es la que estamos examinando y fíjate que se trata siempre como de salvar el abismo la distancia entre la iglesia y el mundo pero salvarlo de una manera que finalmente significa que la iglesia pierde pierde lo propio de su mensaje porque si le quitas a la iglesia el anuncio del arrepentimiento y de la conversión que queda entonces muchos de estos autores como el que ya mencioné Anselm Green pues prácticamente niegan la existencia del demonio el demonio es equivalente a las zonas oscuras de tu vida las zonas oscuras de tu corazón ¿qué es eso? esa no es la enseñanza católica se quita la noción de pecado entonces un autor como estos pues va a decir que la orientación sexual y la práctica sexual de la persona que es la que brota de esa tendencia no es pecado eso no es lo que cree la iglesia católica fíjate que es un mensaje que puede resultar entre comillas muy amable y que puede presentarse como una especie de acercamiento al mundo pero es un acercamiento a costa de negar lo que es propio de la iglesia entonces hay que tener cuidado con esas enseñanzas no son representativas de la iglesia católica yo mismo he tratado por distintos medios que esta clase de discusión y esta clase de conversación se tenga abiertamente para que todos ustedes cristovidentes tengan claro a que autores ir y a que autores no ir así por ejemplo hay otro autor que yo creo que hay que destacarlo pues lamentablemente en un sentido crítico estoy hablando de Anthony de Melo sus libros magníficamente escritos como piezas de narrativa pero evidentemente no representan no representan la fe cristiana cuando una persona como Anthony de Melo nos está hablando de todo lo que tu vida va a mejorar por eso hablamos de una tendencia terapéutica todo lo que tu vida va a mejorar con la iluminación con el caer en cuenta pues la iluminación y el caer en cuenta pertenecen a una forma de pensamiento que se llama la Gnosis sobre la Gnosis hemos hablado varias veces en estos programas y el pensamiento gnóstico y el pensamiento y la enseñanza de la Gnosis por supuesto que no es cristiana nosotros no somos transformados por tener una buena y fantástica idea nosotros somos transformados porque Dios envió a su Hijo en nuestra carne y porque el sufrimiento de esa carne sufrimiento motivado por el amor a nosotros y la obediencia al Padre ha significado una ofrenda un sacrificio un precioso sacrificio que merece toda nuestra gratitud que merece ser conocido yo desde aquí con todo amor con todo respeto yo invito a los que son seguidores de este tipo de autores yo invito descubran ustedes la sangre del Señor descubran ustedes las llagas de Cristo descubran ustedes la fuerza de los sacramentos y una vez descubierta no dejen de cantarla no dejen de contarla no dejen de proclamarla en la misma línea que evita la conversión pues hay que mencionar una cosa el tiempo apenas nos da para mencionarlo el famoso Enneagrama una especie de teoría también de tipo terapéutico también supuestamente para el autoconocimiento pero con un problema muy grave y es que el Enneagrama se supone que distribuye a las personas como en nueve tipos de personalidad pero les marca un destino y eso el marcar un destino por un tipo de personalidad eso es contrario a nuestra fe entonces es posible que una cierta tipología es posible que una cierta una cierta dosis de conocimiento psicológico pues todos lo necesitamos pero de ahí a decir que mi vida depende de ese número en el que está encasillada mi personalidad y que eso determina con qué personas me voy a tratar mejor o con quién voy a ser más compatible o cuál ha de ser mi vida es un error muy grave yo creo que lo más importante y que esto nos quede como resumen de este programa sobre la progresía o el progresismo es esto evidentemente hay una distancia que se da entre lo que llamamos el mundo y la iglesia pero esa distancia no se puede cubrir de cualquier manera nuestro mejor servicio al mundo no es disfrazar el evangelio no es mutilar el evangelio no es cambiar el evangelio cosa que es imposible nuestro mejor servicio es ofrecer el evangelio ofrecerlo con una vida coherente ofrecerlo con el testimonio de comunidades que saben amarse mirad como se aman ofrecerlo a través de la proclamación sincera dentro de la mansedumbre y en buena conciencia como dice el apóstol San Pedro ese es nuestro servicio al mundo no tenemos que hacerle el juego a ese tipo de terapias no tenemos que hacerle el juego a unos modelos políticos que le deben más al marxismo que a otra cosa no tenemos que hacerle el juego tampoco a ese cientificismo del cual ya han salido muchos verdaderos científicos que Dios nos confirme en su fe para que podamos con esa mansedumbre y alegría proclamar siempre el evangelio del Señor amén al tablero con fray Nelson con la luz no tenemos que hacerle un saludo para que podamos como la luz que podamos que nos siga y en su que nos siga